Para la división de gestión de calidad es muy importante comunicarle a toda la comunidad neogranadina la obtención de los certificados que recertifican los sistemas de gestión de la universidad en las normas de ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Estamos recertificados hasta noviembre del año 2025. Es un trabajo muy importante realizado por el mayor Oscar Pinzón, jefe de la visión de gestión de calidad y su equipo de trabajo. Para la obtención de estos reconocimientos tan importantes hay un trabajo silencioso y arduo detrás de cada uno de ellos. Por eso resaltamos hoy la importancia de este trabajo en unión de toda la comunidad neogranadina que ha certificado a través de su gestión y de sus procesos todas sus tareas cotidianas para la obtención de este importante logro para la universidad. La norma ISO 14001, la norma de gestión ambiental, ha sido un trabajo muy importante liderado desde varias dependencias de la universidad y centralizado por la división de gestión de calidad. Ha tenido una madurez desde el año 2016 y año a año se han venido realizando visitas de seguimiento y verificación, lo cual redundó que en el año 2022, en el mes de noviembre, se hiciera la última visita y se obtuviera esta recertificación. Igual caso tenemos con la norma ISO 45001, la cual es la que regula toda la seguridad y salud en el trabajo en la universidad. Un trabajo muy importante que está siendo abanderado desde la división de gestión de talento humano y allí también desde el 2016, al igual que la norma de ambiente, año tras año se ha venido haciendo un seguimiento puntual y detallado por parte del ICONTEC, que es nuestro ente certificador. Este importante logro y este importante paso que se ha dado es resaltable y lo hable ya que ha sido un trabajo realizado por toda la comunidad neogranadina, por eso lo compartimos con ustedes. con inmensa satisfacción y para que todos nos sintamos orgullosos de estar recertificados en estas dos importantes normas.